¿Estamos ya o qué? ¿Dónde están? ¿Cómo haces? ¿Qué? ¿Qué somos tontos? Yo marcho. ¿Quién? ¿Quién marcha? Yo. Sí, sí, en realidad. ¿Qué estamos esperando? Se me va a parar el móvil. Muchas gracias, director. ¡Fuera! 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 ¡Ella es otra nueva! ¡Fuera! 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 ¡Dimité! ¡Dimisión! 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 Dimitio, Dimitio, Dimitio. Saltino, no te esperas, Dimitio. Fuera, Dimitio, Dimitio. Dimitio, Fuera. Déjalo. Vale, yo ya escuché lo que querías que hagas. Tengo que marchar a trabajar. Dimitio, Faustino. Faustino, Dimitio. Faustino, Dimitio. Y los amigos, que tienen un montón. Hombre, no se va a reír. Está llenando bolsillos. ¡Graciasu! ¡Gracias! ¡Gracias!